Y hola amigos que siguen este canal pedorro de Lucky Games, hoy tenemos el clásico joven del fútbol mexicano, Pedrito, pero en esta liga mundial, el Cruz Azul contra las Águilas del América Estadio Azul Pedrín, antes de que el Cruz Azul estuviera derrimado y llegara al Estadio Azteca Pedrín, pues, partido en el Azul Pedrito. Ese estadio estaba bonito, me gustaba cuando el América iba a jugar ahí, porque casi siempre ganaba, era cuando el América tuvo como 7 años de racha sin perder contra el Cruz Azul, creo que se perdió hasta el 2010 con golazo del Chaco Jiménez, pero de ahí en más del América siempre se los follaba. Sí, el equipo del Cruz Azul está en una posición terrible, le está yendo espantosamente en esta liga mundial, Pedrito, lugar 21, no me jodas, malísimo el desempeño de la máquina celeste de la Cruz Azul en esta liga mundial, Pedrín, pero bueno, vamos a ver cómo le va el día de hoy, un clásico capitalino, no es lo mismo. Cuando hay clásico siempre juega mejor cualquier equipo, porque todos los jugadores salen motivados, se juegan el orgullo, no solamente se juegan los puntos, pues tendrían que jugarse el orgullo cada jornada, siendo que están yendo terrible el Cruz Azul, son coleros prácticamente. Vamos a ver la alineación del equipo de la máquina con Corona, Fabio Santos, Domínguez, El Maza, Chávez, Crozas, Ramírez, Vázquez, Rojas, Gianni Vilos, delanteros, Pedrín, madre mía, muy rápido. Es que estás medio ciego, Coqui. Pues al Chile sí. Por parte de las Águilas del América, pues salen Moisés Muñoz, Bruno Valdés, Paolo Gols, Pablo Aguilar, Miguel Zamudio, Edson Álvarez, Miqui Arroyo, Rubén Zambuesa, Código Blanco, El Chino Romero y Oribe Peralta, Pedrito. Recordar que en esa época fue cuando el América le remontó un 3 por 0 al equipo de la máquina celeste de la Cruz Azul, eh. Recordar eso. Sí, más o menos por esos tiempos. No creo que fue la primera mitad del 2016. Vemos que el Cruz Azul, pues es el peor, el peor equipo en la ofensiva y el América es la mejor defensiva del torneo. Así que probablemente hoy no veamos goles de Cruz Azul y pues posiblemente sí muchos del América. Bueno, es lo esperado, Pedrín, pero sabemos que hay rompequinielas o rompemomios, Pedrín. Así que vamos a ver en qué termina todo esto. Pero por lo pronto ahí viene Miqui Arroyo. ¡Viene el primero! El disparo muy desviado, Pedrito. Fuerte el disparo de Miqui Arroyo, Pedrín, ya avisando que el equipo azul crema quiere meter gol. Ahí el Maza Rodríguez que fue campeón con las Águilas del América y también con los Chivos. Maldito perro, jugó en América, Cruz Azul. Nomás le faltaron los Pumas, ya no me digas que también jugó en los Pumas que ya ni me acuerdo. Según yo no. Según yo no. Se fue a los Lobots, estuvo a tener este Cruz Azul y ya. Vamos a ver ahí a Paolo Goltz. Ojito con Paolo. El argentino tocando para Cotemoc Blanco termina tapando la máquina. Tiene jugadores interesantes. Yo freguerro en el extremo derecho. Incluso faltaba mencionar, no lo vi. La alineación, ojito que Miqui Arroyo está con ganas, eh. Ojito que Miqui Arroyo está con ganas. ¡Viene Miqui! ¡Viene Miqui! Termina tapando al final el Chino Romero, me parece. O Paolo Goltz, no sé quién fue hasta allá. Pero tampoco. La verdad sí se ve bien baboso. Porque por la neta ya había hecho un jugador en el Miqui. Había hecho un tremendo jugador en el Miqui. Se había metido. ¡Uy, Oribe, 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 Oribe! No me jodas, Pedrito. ¿Cómo es posible? Qué fallota del pinche Oribe Peralta. También la defensa. Yo le había regalado ahí prácticamente el gol al equipo de la América. Y el Oribe fallando como en aquella final contra Tigres valiendo madre. Por eso yo ya ando buscando un próximo delantero. Porque el Oribe ya está ruco. Y está bajando su nivel. Así que ya se viene un nuevo delantero para las Islas de la América. Así que espérenlo pronto, pa. Pues hasta que sea el periodo de transferencias. Periodo enojito. Guautemo Blanco. Tremendo. Guautemo. Guautemo. ¡Guautemo! Se la dejó a Corona, Pedrín. Muy fuerte el intento de Don Guautemo Blanco. Pero ciertamente directo a las manos de Chuy Corona. Así que pues prácticamente fácil. No fácil para un portero como Corona. Que sigue estando activo en la actualidad. Aunque creo que ya lo van a sacar en esta temporada. Bueno, la que pasó fue la última de la temporada de Mancorona con el equipo Cruz Azulín. Ahí viene Morcrosas. Este que ya es un comentarista terrible por parte de Televisa. Muy mal. Que siempre dice pura jalada. Pero no tanto como Osvaldo Sánchez. Que ese sí es cáncer escucharlo. Oribe Peralta. Tocando con el chino Romero. Vamos a ver el América presionando. Ha sido superior el América. Pero al momento no cae el gol. Ahí tumban a Mickey Arroyo. Es de peligro. Me parece muy lejano para Cortemoco. Incluso para Mickey Arroyo. Que le pega más fuerte. Pero me parece muy lejos. Vamos a ver si le pega a alguno de esos dos. Seguramente le van a pegar. Aunque está lejos Pedrillo. Yo creo que sí va a ser Mickey. Pues bueno. Ahí viene Michael Arroyo. Se perfila. Michael le pega. Mickey le pegó muy mal. Pero ahí viene el disparo. Por poco y le sale. Como aquel disparo de William de Silva. Que le cayó a Darwin Quintero contra el Torino. Me parece que fue. Por poco. Y la jugada estaba saliendo igualita. Aquí de. Nomás que. Pues el Edson Álvarez. Pues no es un definidor. Tan verga como Darwin. Trabajos que Darwin sea un super definidor. Pero pues mínimo. Tiene más habilidades. A la ofensiva que Edson. Que. Pues sí le pega bien a veces. Pero en esta ocasión no. Cuauhtémoc Blanco la dejó muy cortita. Aldo Leao Ramírez. Este jugador colombiano. Tocando con Fabio. Fabio Santos. Este ex jugador del Atlas de Guadalajara. Pedrín. El equipo más. Pues carismático de esta ciudad. ¿No? A huevo. A pájaro Benítez. Tocando para Joffre Guerrón. Ojito. Cuidado que viene el equipo Cruz Azulino. Se mete Cruz Azul. Sigue Cruz Azul. Mete el centro peligroso. Para Vázquez. Viene el disparo. Muy Muñoz Pedrín. Buen intento de Vázquez. Este jugador procedente del club Brujas de Bélgica. Así que cuidadito Pedrín. Porque ya sabemos que los belgas son tu debilidad. Aunque bueno. Este no es belga. Pero pues jugó en un belga. Ey. Pero igual no la pelan. Bueno. Hasta el momento todavía no cae mi gol. Pero. Igual no la pelan. Tú tranqui. Tú tranqui. Pues bueno. Y viene Marc Rosas. Le cayó a Joffre Guerrón el balón. Pero roba muy bien Oribe Peralta. Oribe toca para no sé quién chingados. Para el Hombre Invisible yo creo. Porque se la tocó ahí a lo menso Oribe. Viene Aldoleo Ramírez. Tocando para este que es Rogelio Chávez. Chávez con Aldoleo de nueva forma. Balonazo para Man Corona. Chuy con este que es Rogelio Chávez de nueva forma. Rogelio por la banda para Joffre Guerrón el extremo derecho. Joffre el ecuatoriano con Rogelio. Chávez atrás con el Maza. El Maza toca para Chávez de nueva forma. Regresan con el Maza. Está Néstor que Maza, Maza, Maza que Maza aplauda Pedrín. Están toque y toque con el Maza. Flavio Santos. Flavio para dónde. Se da la vuelta. Toca con Rojas. Salí en el jugador colombiano. Se mete. Pablo Gómez le presiona y termina robando de gran facilidad. Termina el primer tiempo. Pedrito. Las Águilas están empatando con la máquina del Cruz Azul cero por cero. El partido ha sido, me parece superior, el equipo americanista. Aunque también han tenido lo suyo, los Cruz Azulinos. La jugada de Vázquez nomás. Pues sí, pero fue muy peligrosa. La verdad, una tijera muy, 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 muy bonita. La jugada acrobática puso a temblar a la defensa azul crema. Afortunadamente para ellos, Moisés Muñoz estaba atento. Y no iba tan fuerte, aparte, no se iba medio fuertecido, pero tampoco tan fuerte como para que se le escapara a mi mantecoso favorito, pa. Pues sí. La verdad, Muñoz ha estado mejorando, ¿no? Cada entrenamiento que lo pones a hacer, pues sí, ha mejorado bastante. Su media, velo, está en 77, media, ¿no? Y te digo, lo va a dejar en 80 al final mínimo. Ahí viene Zambuesa. Silvio Romero. Ojito con el chino. El chino, el chino, el chino, el chino. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Golazo del chino Romero, Pedrito, haciendo recordar aquella remontada donde él fue el que metió el tercero, me parece. Un gran delantero, mi chinito Romero, ¿cómo no? Gran delantero, mi chinito Romero. Siempre se me ha sido un muy buen delantero y lo está demostrando conmigo en esta temporada siendo el goleador de los delanteros, ¿no? Mejor que Oribe. Oh, sí, mi chinito Romero, pa. Gran definición del chino Romero, prácticamente un golazo al ángulo. La mandó con mucha potencia. Y las Águilas del América ya lo están ganando 12 goles del chino, ¿eh? Muy buena cuota, muy, muy buena cuota. A la liga, pa, porque ya ha habido muchos goles de copa, digo, muchos partidos de copa. Entonces, pues, ya ya, pues, con este, ¿qué? Son el 37 partidos, llevo. Creo que sí, este es el capítulo 37, si no la cagamos, pero bueno. Pues sí, son 37 partidos, pero evidentemente no todos los ha jugado el chino. Creo que incluso se lesionó unas jornadas. Aparte, pues, han sido varios partidos también de las copas, es verdad. Entonces, pues sí, en cuanto a partidos de liga, el chino la rompe, ¿eh? La verdad que sí. Cuauhtémoc más, pero el chino también muy buen desempeño en esta temporada. Ahí en América se estaba metiendo en problemas. Zambu, tocando para el Cuau. Cuauhtémoc con Zambuesa. Zambuesa para Oribe. Oribe para el chino. El chino regresa. Ojito, con Oribe Peralta. Puede venir el segundo. Viene el cepillo, le pega muy mal. El cepillo le pega horrible, Pedrín. Ahora estoy diciendo que ya se viene mi reemplazo. El Oribe no tanto porque se llama el jugador, pero pues es un Judas asqueroso. Y aparte, pues, ya está ronco, ¿no? Pues sí, ya está viejón. Ya está viejón el morro. Bueno, el señor ya va para abajo. Ya no va a ir para elevar su nivel, ¿no? Ya todo lo que pase con él va a ser, pues, un descenso pleno y franco de su nivel futbolístico, Pedrín. Bueno, ciertamente yo creo que este año, 2016, que es el que estamos cursando actualmente en este modo carrera, es el último de Oribe Peralta en un nivel aceptable. Ya después de ahí fue bajando su nivel muchísimo. Y ya en los años posteriores, pues, simplemente fue odiado por la afición azul crema, porque siempre jugaba terrible, ¿no? Nada más jugaba bien contra las chivas o así partidillos. Que luego se fue con ellos, pinche traidor. Pinche mercenario culiao. Y hace que todo el respeto de la gente, no es por esa pendejada. Y, pues, hubiera sido una leyenda del América. Pues, le tiene una leyenda, pero es un jugador muy, muy reconocido. Pero con esa mamadota, pues, se echó a la afición encima. Ojito con Oribe Peralta, Oribe, Oribe, y bueno, Oribe. Aunque, bueno, fue tapado el disparo. Y va bien el disparo a lo mejor, ¿no? Yo más o menos. Pero era para meterla. Muy bien, el masa, el masa. Va a entrar el Chaco Jiménez, ojito. Se fue Víctor Vázquez, este jugador español. Y viene el Chaco con su cara escaneada y todo. Recordar que le escanearon su cara a los cuatro jugadores de los cuatro grandes. A Marco Fabián, a Chaco Jiménez y a Lalo Herrera. Bueno, muy muy bien, es que siempre, pues, lo vemos en los partidos de las aires. Cuando el pinche FIFA nomás le metía cuatro caras al fútbol mexicano cada quince años a la verga nomás. Bueno, cada siete años a lo mejor. Cada cuatro, a lo mucho. Sí, en lo mínimo. Ojito, el disparo. Yo freguéron bien, muy muy bien. Antes de eso, me parece que en el quince no agregaron a nadie. Y en el catorce agregaron a Oribe Peralta. Ojito, chino, chino, chino. Mete el segundo, chino, chino, chino. ¡Corona! Atajadón, Pedrín. ¿Quién lo diría? ¿Qué atajada del man Corona, pa? Tiene sus buenos momentos el Corona, a pesar de ya ser un roquete y, pues, ser un jugador fracasado en selección. Pues sí, la verdad es que es un maportero. Me parece que ha sido el mejorcito de los últimos años por debajo de Ochoa, sin duda, ¿no? Sí, aunque lo ha cagado con mierdas de extracancha. Oribe Peralta. Ojito, Oribe tremendo. Oribe toca para Zambu. Zambu, 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 Zambu. Le pega. Uy, pensé que entraba. Pensé que entraba el gol de Zambu. La falla y aparte su amarillita, papá. A ver, vamos a ver por qué. La verdad no vi la repetición en la jugada que tuvo que ver Zambu. A ver qué pasó. Hay que ver la repe. Pues una falta y medio exagerado el árbitro. Yo creo que al penas lo rosa el jugador del Cruz Azul. Siente el contacto y se deja caer. Va a entrar otro examericanista de mucha historia con el club azul crema, Matías Buoso, Pedrín. Ah, el toro Buoso, gran delantero, pa. Ni me acordaba que había jugado en el Cruz Azul. No, chicas, ese cabrón jugó por todo el fútbol mexicano. Y sí, y fue seleccionado y muy importante, de los pocos naturalizados que han rendido en la selección mexicana. Ahí vemos a Zambu, ya se va, va a entrar Renato y Darwin Quintero va a entrar también. Ey, mi pinche de prietito colombiano ya a la verga el Oribe, pa. Pues vamos a ver. Oribe salió y ahí está Darwin Quintero. Si no, Romero, regresa a la pelota con el colombiano. Bien, meten la pierna ahí el jugador de Cruz Azul. La tiene el masa para Rogelio Chávez. Chávez termina perdiendo la pelota con el Darwin, pero el árbitro dice que es falta. La verdad, yo lo vi limpio, pero bueno, al árbitro le hace un parito ahí al Cruz Azul para que no se metan en más problemas. Porque se venía el segundo Pedrín, ¿eh? Se metía a otro. Yo creo que sí. Ahí viene Chávez. Chávez a despejar. Mete el pelotazo largo, largo para Joffre Guerrón. La tiene el Chaco Jiménez. El Chaco termina perdiendo la pelota. La tiene Cuauhtémoc Blanco. Estos que jugaron juntos en las Águilas de la América. De Mario Carrillo. 2005, Pedrito. Chaco Jiménez. La verdad, no tuvo mucha participación. Pero cuando jugó le fue bien, ¿no? Ojito Renato. Le pega bien el chino. Dios mío, Pedrín. Se viene tirado de esquina. Pues el Chaco, sí. Cuando jugaba, porque era poco. Porque había mucho jugadorazo en ese América. Pues sí, lo hacía bien. Pero pues como que no aguantó. Y también jugaron juntos en el Baracruz. Y ahí Cuauhtémoc lo recomendó, ¿no? Pero pues ciertamente en el América no le fue bien. En el aspecto psicológico quizás. A lo mejor esperaba que fuera titular indiscutible. O tener más regularidad. No fue así. La afición que igual no conectó con él. Y pues terminó conectando más con la afición Chema. Y pues terminó odiando al América, ¿no? También por las finales perdidas. La del 2013 sobre todo, ¿no? Al 2018 creo que ya ni estaba. De ella no, creo. Pero pues sí. Cada vez que cuenta la del 13 se pone a llorar el cabrón. Pues bueno golazo de mi chino Romero. Un golecito. Corona hizo buen trabajo. La verdad, buenas atajadas. Evitó que cayera más el arco de esos cruzazulitos. De esos pitufos, ¿no? Pues sí. El equipo Boeing. El equipo Boeing. Y en ese entonces estaba Paco Gémez, ¿no? Creo que sí. Pues bueno. Pobre cruzazul. Mínimo ya salieron campeones en el 21. Pero pues esta generación de jugadores. Pues no lo vivió prácticamente, ¿no? El Chaco Jiménez no lo vivió. Tuve que vivir su hijo. Que pues ya ni siquiera se en el cruzazul, ¿no? Ya. En Holanda, Pedrín. Ey. Pues bien por él, ¿no? Bien por él. Y el pendejo del Chavi Martínez que fue campeón. Y sí. Pues se viene partido contra Boca Juniors en esta Copa de Capital One, Pedrín. Partido interesante. Sabemos que los partidos con Boca se ponen buenos, ¿no? Si no recordaran la anterior, ahí anda la Azteca. Olazos, Ecutemov y de Miki Arroyo. A la hora de los partidos de Boca Juniors se ponen buenísimos. Y luego está el goleador Carlitos Tevez que anda en fire. Máximo goleador de la liga, ¿no? Entonces se ponen interesantes estos partidos con el Boca Juniors. Sí, sí. Pero bueno, esperemos les haya gustado el video. Si fue así, dejen su like. Compártanlo con sus compillas. Apóyennos con las membresías del canal. Y pues compártanlo, ¿no? Comenten qué les pareció el partido. Abue, 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 chequenle a mi comento. Son bien pinches sangrones. Ay, no veían el co...